El templo del amanecer, el templo de Twilight de los vampiros, aquí va a estar Edward Cullen y Vela, con su hija mitad vampiro, en este templo sagrado se encuentra la esfera de la luz, guardada por espíritus de bestias antiguas y nobles guerreros, ok, está bien hecho, me gusta, ¿puedo entrar? Pues sí, pues no hemos creado nada de capas, no he encontrado ninguna capa o no que me acuerde, es antiguos y fantasmas, otra forma de decir, de hecho creí que iban a tener un poquito más de imaginación, que porquería, que mal voy, oigan, ahí hay algo, vean, arriba, 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 no vean, si vieron o no, vamos a grabar ahí, vean, ahí hay algo Ahí está, ahí está Ahí está, vean, no sé ni a dónde vine a parar, pero a ver, ¿qué habrá aquí? ¿Qué onda? O sea, entiendo que me fui por el tubo, pero Oh, ok, a ver, voy a grabar ahí, no sé nada del pavo, vale, a todo lo que quieras ver, si no sé nada del pavo Me imagino que me lo puedo llevar, sí, ¿a dónde lo activo? ¿Será alguna puerta escondida? Oh, ok, 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 vale Ánimo, 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 sí puedes ¿Qué es eso? ¿Qué habrá logrado con eso? ¿Quién sabe? ¿Puedo irnos por acá? ¡Ay, vean, son tortuguitas fantasmas! Pero, no sé de qué me sirve No, en serio, ¿de qué me sirvió esa cosa? A ver, ven para acá, vente, vente, sí, vente, vente, vente ¡Tonto! Oh, tonto yo No, no, no te muevas, no te muevas, desgraciadísimo Ahí está Pues ahí no, ahí no viene nada Vente, quítate de ahí, quítate de ahí Bueno, estoy bien, estoy bien, vamos bien, odi A ver si, a ver si viene, vente para acá Ahora para acá Ahí, ahí no Ok, baja, 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 baja Gracias Ok, ahí hay algo Ahorita sea ¡Vamos! 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 Tú puedes, tú puedes, tú puedes, no te rindas No me entiendes que estoy chocando con el techo ¿Por qué estoy chocando con el techo? Ahí está Ok, eso me tiene que llevar a algún lado, ¿no? No Sí, me llevó arriba ¡Maldita sea! ¡No inventé! ¿Qué gano con eso? Mario, odise ¿Y dónde están las calaveritas del pueblo mexicano? Voy a grabar ahí ¡Oh, hola Mario! ¡Ah! Oigan, también son fantasmas Boombas ¡Oh! Somos como plantas Me gusta Sustituyeron el modelo Sustituyeron el modelo Eso me gusta No sé, no sé si esa será la intención Pero ¡Oh! ¡Nunca lo hubiera atinado! Nunca lo hubiera atinado Que esta era una puerta secreta Claro, cuando encuentre Cómo salir de aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no inventé! No había notado Que es como una campana gigante Oigan, está padre Me gusta ¿Y qué hace aquí? ¿Qué hago aquí? Otro pago ¡Oh! ¡Ah, qué inútil! No mentira ¡Oh, ya! Vamos a mirar ¡Ah, sí, sí se puede! ¡Ah, es una habitación bonus! Está interesante ¡Me gusta el concepto! Ah, pues obviamente no puedo agarrarlas No puedo agarrarlas todas Por Por ende Pero pues bueno Anyway, fuck this shit ¿Puedo volver a meterme en estas campanas? No ¡Vámonos! ¡Vámonos! Seguramente hay millones de secretos aquí Si ustedes conocen, chicos Algún secreto que yo haya omitido Por favor Pongan en los comentarios Y si quieren ver más room hacks Solamente estudien ese botón de like Muy probablemente voy a volver a hacer Room hacks Ya no me... Ya me... Es que llegó un... Llegó un momento en que me llegó a enfadar Debo ser honesto Me enfadaron los room hacks Y dije ¿Por qué no me mató eso? Y dije Pues ¿Para qué? O sea No, no sé Llegó un momento en mi vida que dije ¡Ay, fuck this shit! ¡Ah! Entiendo Me daban vidas Ok Entonces digo Pues ¿Para qué? Creo que fue el peor lugar para grabar Pero bueno Aquí dice Fue un astero Date la vuelta ahora No eres bienvenido En la guarida de Stoney Stoney Basta destruirte al intruso Como un pequeño bicho Ok Para haberlo sabido Oh, es como un elevador ¡Qué bonito! Este segmento me recuerda a algo de Donkey Kong ¡Qué bestia! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ánimo! Esto es fácil Realmente es muy, muy simple Vamos a bajar Bajan ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo eso no me dio? Esto me recuerda, ya sé A Battletoads Para los que vieron el directo de Battletoads No he sacado el playthrough Porque nadie puede pasar ese juego del diablo Pero principalmente por eso ¡Uy! ¡Ah, sí me aplastó! Pero créanme Quiero jugarlo O sea, sé que hasta un cierto nivel sí llego Pero después de las maquinitas Esas de... Como los... Las motocicletas Ya de ahí no llego ¿A qué pedo? No me esperé eso, ¿eh? ¿Perdonen? Neta, no me lo esperé ¡Safe! ¡Eres una basura! ¡Ah, vean! ¡Tiene su sangre! ¿Qué ves, tía? No importa Igual ya te moriste Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y... ¡Se acabó! ¡Listo! Ahí está el orbe ¡Chin! ¡Yeah! La historia hasta ahora ¿Será la misma historia? ¿Con un bravamiento de Flash and Note? No, Mario está... Ok ¿200 años en el pasado? Pues prácticamente es el mismo Es la misma historia Como que nada más sirve para regresarse Telepad 1 ¡Yeah! ¡Vámonos! Ahí van, ya me abrieron la otra entrada 1C Sistemas de congelado Ok ¿Qué dice aquí? ¡Error de este maco! ¡Y con 17! Sistema de mantenimiento de enfriado Resetear el control principal En unidad para resumir la operación normal ¿Vale? ¡No, mira! Ni cuenta Me voy a dedicar un tubo Como ven Todo está en... ¡Odio el hielo! Me gusta, eh Me gusta Lo compro, me gusta Fuck Fuck this shit ¡Ay, vean! ¡Ah, no! Pues son los mismos Ah, ok Ah, no puedo Como que también está limitado A ciertas veces Que puedo hacerlo O no sé ¡Oh! ¡No! No saben qué Fuck this shit Sí, soy Dudé Dudé mucho Pero Es por el bien de los humanos Es por el bien de la humanidad ¡Oye! Vean Esta era la entrada Que yo quería llegar Ok, aquí Hay monedas Hay monedas Moneditas A Mario le encantan las monedas Pero a mí no Yo digo que es un desperdicio De tiempo Como ese juego de Mario Que sacaron No me acuerdo Cómo se llamaba Que era Mario 20 mil millones de monedas ¡Ay, no! Me encanta la... Muere La skin que tenía ese O sea, era Mario O sea, a fin de cuentas Era Mario Pero recolecta Tantas monedas Como puedes Pues es lo mismo No, 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 no No, no, no Fuck this shit No No, pa' qué A ver Y termino Del otro lado De todas formas ¿Puedo entrar? No Put El fin Ah, bien ¡Uh, tonto! ¿Qué hace esto? ¡Uh, vean! No, no No tienen oportunidad Hasta me siento mal Por ellos Ok Este espacio Ese es opcional Y sé que es opcional Solamente porque Si fuera chiquito No podría entrar por aquí Ah, vean Este Explotaron el ¿Cómo se llama? Esta habilidad de Mario Hay como 20 mil millones De monedas Estoy seguro Espero que no haya Ah, no Ahí está La manera de regresar Tiene que haber alguna moneda Algo así Oculta en algún lado No Seguramente por ahí Es la salida Así que yo me quiero ir Por acá Y hacia arriba Eso no es bueno Creo que ya perdí Creo que ya no Se diga esto Ahí está Todavía puedo Bien Llegué aquí arriba Esperen Es el mismo lugar Ah Qué bestia soy Tiene que haber algo Entonces ahí abajo Digo, no por nada Está aquí, ¿verdad? Tiene que ser algo Aquí abajo Pues no Monedas horribles Chafas Inútiles Me conformo No puedo llegar ahí Ay, qué bestia Neta me perdería Ahí muere Ahí abajo Muerte Ahí hay un pececito Un pecito de un ojo Dice Les presiona arriba Mientras estás enfrente del switch Para activarlo También los switches Solamente pueden ser activados Una vez Ok Ya está Y todo vuelve a la normalidad Uy Todo se Derritió De un fregadazo Una disculpa, chicos Ah, miren Ya puedo entrar por ahí Ay, no Era un pececito Era un Un robot pez Un pez Como diría Sid Ok Ahí ya no necesito ir No, fuck this shit No me voy a arriesgar Puede que Puede que sí lo necesite Como estamos explorando Mario Explorador Tenemos que hacer Todo lo posible Por No inventen Me volvió a Trapar en lo mismo Ah, vean Aquí es donde Estaba congelado Ay, no Un momento Ah, miren Ahí hay algo abajo Eso, ¿de qué me sirve? ¿Puedo irme por acá? Ah, lo bueno Es el punto de tener Todas las estrellitas Si no hay Ven ¿Vieron eso? Como que a veces Me da algo Y como que Después le vale Vean, uno Ah, me conformo ¿Cómo no? A veces Lo único malo Es que pides el control Aquí Creo que eso Estaba congelado No, no me acuerdo No, no Esto no No No, no lo quiero Ah, caray Entonces, ¿para dónde? Ah, caray Ah, caray No inventes No es justo No inventes No, no es cierto Estoy siendo golpeado Más veces Que el canelo Contra Mayweather No inventes No, tú ya te moriste Creo que voy bien Ah, vean Ahí está la última moneda Ah, estas son las que no podía pasar No lo entiendo Uy Ah, vean Aquí es donde estaba Todo Todo hielado Todo convertido en hielo Así que en teoría Debe ser fácil ¿Cómo es agua? A ver Ah, no puedo Creo que ni quería La capa de Mario Eso es el Neta lo han dicho Que la capa es demasiado OP En Mario World Y en los Room Hacks Vemos precisamente El poder que tiene No, no, no Mickey Mouse Otra vez no Bueno, al menos ya no es Ah, ya no es Mickey Mouse Ahora nada más es un robotcito Esperen Aquí hay algo raro A ver ¿Qué hay para acá? Oh Ok ¿Dónde me lleva? Ah, no me lleva a ningún lado ¡Qué tacaño! No me lleva a ningún lado ¿Entonces para qué está aquí? ¿Neta? Ni tocando el timbre, ¿no? No No, no pity No pity No Ni modo Vámonos Ya los voy a enseñar Aquí Nada más se sostengan hacia abajo Y avancen todo lo que quieran Y no habrá peligro alguno ¡Vámonos! Fuck the shit Vámonos No me interesa quedarme Digo, ¿para qué me quedo? ¡Bien! Dice aquí que este es un nivel raro Vamos a ver el nivel raro ¡End! Porque es Demo ¿Qué será de Mario y sus amigos? ¿Dónde está Bowser? ¿Y qué está detrás De la gran puerta Gris Continuará Gracias por jugar Super Mario Odyssey Demo Versión 02 Ahora chicos Para los que quieran saber Estuve buscando la versión completa De este juego Y no la encontré Si ustedes saben Dónde encontrarla Por favor chicos Díganme Para no jugar tantos Room hacks De todas formas De todas formas Les da una idea De lo que son Bueno Que los demos A veces Muchas veces No los terminan Por falta de tiempo Porque muere el usuario Ahorita estoy preocupado Porque Negas No ha subido nada En un mes Y ya me preocupé un poco De que nuestro neguita Se haya muerto Para los que se lo siga Para los que lo siguen Perdón Pero anyway Espero que les haya gustado El demo chicos Volvemos con los room hacks No les garantizo Que voy a tener 20 mil Referentes room hacks Cada día Pero volvemos a los room hacks Chicos Mientras tanto Espero que apoyen Las series del canal Así que sigue en proceso Voy a subirles Todas las side missions Tan pronto como pueda Voy a subirles Este No sé Muchísimas cosas Voy a subirles también Chrono Trigger Yo espero conseguir Próximamente el juego Dragon Ball Pero Pues bueno Ya veremos Que tipo de series Les traigo chicos A veces la economía Del canal O más bien Nuestra economía personal No da para comprar De diferentes juegos Pero anyway Gracias a ustedes O todos ustedes Por su apoyo Si quieren algún juego Solamente ponganlo en los comentarios Y recuerden Denos amor Ahí a la derecha Está lo que nos tienen que dar Den like Suscríbanse Y comenten Compartan nuestras redes sociales Y síganos en nuestras redes sociales En serio chicos Gracias por el apoyo que les han dado A esto y a otras series Los quiero Los aprecio Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye